Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. Gracias de nueva cuenta por acompañarnos a través de Irradia Noticias. Han quedado ya conformadas dos planillas, una encabezada por la exlegisladora local Dalila Morales y otra por una exdiputada federal, Denise Pérez, para competir en la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional. Así lo definió su comité ejecutivo en el entendido de que debe de ser mujer quien encabece los destinos de este partido para la siguiente contienda en el 2024. Ya conoceremos a la triunfadora y a qué grupo político responde al interior del PAN, que sin lugar a dudas está ahorita en una encrucijada sumamente difícil, sí con importante representación en los diputados y en las alcaldías, pero en la encrucijada insistimos de saber hacia qué lado se cargará en torno a sus intereses internos. Yo soy su servidor Teodoro Renteria Villa y les recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización. En Irradia Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.